De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Estamos, estamos todavía con el primer amor Todavía estamos celebrando el día del amor, hermano, hermano querido Ese día estamos recordando así anticipadamente de la muerte del Señor Es el día del triunfo del amor, del verdadero amor Ojalá así como yo les decía que mi amigo me había recordado Ustedes también se recuerden Y el verdadero día del amor para todos Es el día viernes santo cuando el Señor entrega la vida por amor Y nadie lo obliga Él dice, nadie me obliga, la doy porque quiero, porque amo ¿Y a quién ama? A ti Esto es lo maravilloso, no ama una masa, no ama una gente Por esa gente de ahí No, lo hace con nombre y apellido Es tuyo, mío Amén Amén Veamos que nos toca hoy día En la décima tercera sesión Y le decimos, Señor, alumbra mi vida Señor, que tu palabra sea luz Esa palabra divina se transforme en exactamente En ese camino, en esa enseñanza que necesito Gracias por tu palabra Ya, y vamos a leer en Mateo Como hemos seguido toda esta historia Y dice el entierro de Jesús Al caer la tarde llegó un hombre rico Llamado José de Arimatea Quien también se había hecho discípulo de Jesús Este José se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús Pilato mandó que se lo entregaran José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia Y lo puso en el sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca Palabras Este José de Arimatea, que se había hecho discípulo de Jesús Estaba con él Al final Nosotros estamos con él Estamos defendiéndolo hoy día Porque ahí en ese minuto también los fariseos le echaban en cara a José de Arimatea No era posible que estuviera al lado de Jesús y defendiéndolo y más encima pidiendo el cuerpo Que lo dejaran ahí nomás Entonces Tuvo la fortaleza De convertirse al final Y defender al Señor Entonces hermano, hermano querido Yo creo que eso es lo que hoy día necesitamos Necesitamos esa fortaleza para levantar hoy día que Jesús está vivo, que Jesús va a vencer Que Jesús existe, que no fue un cuento como hoy día quieran decir Entonces, en qué camino vamos hoy día ayer veíamos la muerte de Jesús Hoy día vemos que Jesús es sepultado Calcula, bajado de la cruz Ubíqueme, pensemos Trasladémonos a ese lugar con la mamita bíblica Acompañémoslo, está salida Ya, solo con Juan y alguna mujer Colócate tú ahí O en Juan O en María Y acojamos ese dolor De ver ese cuerpo Ese cuerpo traspasado, lleno de llaga, ensangrentado Y piensa que tú lo tienes en bracito Y lo hizo Todo eso que lo has sufrido es por ti Para que tú vivas feliz Para que tú tuvieras un porvenir dichoso Te das cuenta Y tú le respondes Yo le respondo Me pregunto todos los días Yo, Señor, ayúdame Ayúdame a no que no sea en vano A no defraudarte en la mañana Lo primero que le digo Señor, ayúdame a no defraudarte hoy día Ese amor tan grande que tú tuviste De entregar la vida por mí No sea en vano Y que tú ahí en la cruz mirándome No cierres los ojitos Y diciendo Mis dolores no valieron la pena Ojalá, hermana, hermana querida En nuestro examen de conciencia En la noche En nuestro examen Podamos decirle Gracias, Señor Gracias por que viste la vida por mí Para que yo hoy día pudiera salir adelante Para que yo hoy día pudiera tener esa esperanza De que el dolor por el dolor no existe Que tú sufriste más que yo Y a la mamita virgen también Ella pasó por ese dolor Cuando el Señor venga a buscar a uno de los nuestros Cuando el Señor nos venga a buscar Alegría Porque nos vamos a reencontrar con ese amado Pero como humanos sufrimos Como humanos vamos a tener ese dolor Ahí está la mamita virgen Que pasó por ese momento Que te entiende, te comprende Así que digámosle Mamita virgen Ayúdame a superar esos momentos de dolor Ven, acompáñame Confío en ti, mi Señor Abrázame, Señor Me siento tan sola Oye, mi oración Me siento cansada Amame, Señor Quiero ser feliz Hazme sentir tu paz Y tu felicidad Con tus alas Mis hijos cubriré Y en tu morada Yo me refugiaré No quiero buscar En donde no hay Contigo, Jesús Mi hogar tendrá luz Mi hogar tendrá luz Quiero tu vida, Señor Quiero tu vida, la vida Abrázame, Señor Abrázame, Señor Me siento tan sola Oye, mi oración Me siento cansada Amame, Señor Quiero ser feliz Hazme sentir tu paz Y tu felicidad Y tu felicidad Amame, Señor Quiero ser feliz Quiero ser feliz Hazme sentir tu paz Y tu felicidad Y tu felicidad Señor Jesús Escucha el grito Escucha el grito Que sale de mi alma Te quiero presentar Mi matrimonio Te quiero presentar, Señor Las vicisitudes Que estamos pasando Quiero mostrarte Las heridas De mi corazón Las heridas Que yo he hecho también En este ser Ser que es mi compañero Quiero mostrarte, Señor Lo que nosotros hemos dañado También a nuestros hijos Señor, toma este matrimonio Llénanos de amor Renueva ese primer amor Que sentíamos el uno por el otro Danos comprensión, Señor Tú ves mi casa La siento triste La siento pobre No importa la pobreza, Señor La pobreza de dinero Quiero llenarme de la riqueza De tu amor Quiero que tú presidas mi mesa, Señor Que tú y María se sienten aquí Junto a nosotros Que tú seas mi protección, Señor Yo quiero entregar ante tus manos Ante tus brazos Toda la alegría y la felicidad Que necesitamos para volver a amarnos Para volver a encontrarnos Señor Pon en mi corazón El perdón Hacia ese hombre que se fue Y déjanos libres, Señor Para amarte y bendecirte Amén 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 Amén